Oriental Poison I don't like this What are you doing, I don't like this What do you do You know I don't like this You know I like the DRT Yeah 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 Schoono, back up Paano ang pinaparentaan po ba yung baka? Ano diyan yung dilawa yung puti Yung dilaw Oo Yung puti Oo Paano po Yung dilawa yung puti Yung dilaw 600 Puti Sirgan humanitativo ¿Qué es la Bayes? ¿Un distalizador o el puente? ¿O el distalizador? ¿Apas? ¿Y un pute? ¿É8? ¿Puedo preguntarles de si elected para haberse comentado? No, creo que el estructurado de lo que yo ¿Kadino qué resigned? ¿Por qué? ¡Adiós! ¡Oye! ¡Puítida! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ganon po' a un buen soble! ¡Ay, tío! ¡Y tío! ¡Hapi! ¡Buy a year, happy new year! ¡Serado pa, serado pa pa! ¡Serado pa! ¡Serado pa! ¡Serado pa! ¡Posmo pare, posmo! ¡Ayan ha! ¡Bakaibigan! ¿Qué es mi la familia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cierto es el lama? ¿Y es mi tamó? ¿Dale? ¿Para qué? ¿O no es el año pasado? ¿Tableco? ¿Dale? ¿Eso? ¿En el año? ¿Eso es el año pasado? ¿Pso? ¿Pso? ¿Pso o es? ¿Ano esto? ¿Estás bien? ¿Pso? 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 Yo, thank you! Why can't you play a play? No! Hey! Well, hey, how are you? You need to do this, too! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.